Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos con muchísima información Vamos a hablar de, pues, una cosa muy importante Y es que, atentos todos, porque hay juegos, o sea, la nueva generación de consolas puede empezar muy triste ¿Y a qué me refiero? Pues puede empezar con retrasos de videojuegos debido al coronavirus Y tener un inicio de generación, un inicio muy flojito Ahora hablaremos sobre todo esto, además tenemos nueva información Como los eventos para PlayStation 5 y Xbox Series X que se celebrarían el próximo mes de mayo De los cuales os hablé ayer, tenemos nueva información sobre esto, de nuevos analistas Así que lo vamos a comentar todo en este video durante los próximos 10 minutos Así que espero que os reventéis con un like a tope que ayuda un montón y valora mi trabajo Y para aquellos que no estéis suscritos, aquí abajo, suscribirse y activad la campanita ¿Vale? Para que YouTube os notifique Por cierto, a las 4 de la tarde aproximadamente Incluso un poquito antes estaremos en nuestro canal de Twitch Para darle a tope ahí en directo, ¿vale? Así que espero que vengáis todos Además estamos haciendo sorteos como el pase de batalla de Call of Duty Warzone Y muchísima más información Así que venid porque vamos a estar durante toda la tarde Vamos a estar más de 4 horas en directo, casi 5 Así que si estáis viendo este video en cualquier momento Pues si es durante la tarde, venid al directo Primer enlace en la descripción Nuestro canal de Twitch Y ahí estaremos en directo pues pasándolo bien Y sobre todo sorteando el pase de batalla Para participar, suscribiros al canal O dar 200 bits Para poder participar y entrar en el sorteo del pase de batalla Dicho esto, nos ponemos en situación Lo que os estaba comentando El inicio de generación Tanto en Playstation 5 como en Xbox Series X Podría ser un poquito desacelerado ¿En qué? ¿Qué quiere decir esto Prieto? Pues que hay muchos juegos que se esperaban de salida Que podrían no debutar con la salida de Playstation 5 y de Xbox Series X Prieto ¿En qué te basas para decir esto? Pues bueno, en declaraciones de los propios desarrolladores Por ejemplo Hoy hemos sabido que Quantum Error Un juego que va a salir exclusivo en consolas en Playstation 5 Podría no debutar junto con la consola Esto unido a la noticia por ejemplo Que dio CD Projekt Red Que la versión de nueva generación de Cyberpunk Tardaría en lanzarse O sea que Cyberpunk O sea, CD Projekt Red Dijo que el juego se podría jugar retrocompatible O sea, se podría jugar normal y corriente O sea, como las versiones que saldrán en la actual generación Pero la versión Next Gen tardaría unos meses en lanzarse ¿No? Y esto es debido al coronavirus Y es debido a que está afectando a toda la industria Lo que está claro es que el catálogo de juegos Que llegará en la ventana de lanzamiento De Playstation 5 y de Xbox Series X Pues va tomando forma Se sabe incluso de algunos títulos Que tendrán exclusivos en cada marca Dentro de los que ya están confirmados Por ejemplo en Playstation Pues Quantum Error Cuando fue anunciado Pues muchos pensaron que el título debutaría A la par que el nuevo sistema Pero la verdad es que la desarrolladora No sabe aún cuando lo va a lanzar Hoy es lo que os estaba comentando ¿No? El equipo de desarrollo de este nuevo juego de horror Que está confirmado para Playstation 4 y Playstation 5 Confirmaron que su producción marcha muy bien Pero también hicieron un anuncio un poco desalentador Y esto es lo que yo vengo a deciros A daros en realidad Una hostia de realidad Porque que sepáis que esto va a pasar así Lo veo, veo que puede pasar así Lógicamente los usuarios que compren La nueva console de lanzamiento Quizás no tengan la oportunidad de jugarlo Pues es incierto Cuando estará a la venta De hecho los desarrolladores lo dicen muy claro Es muy pronto para decir Si Quantum Error Llegará en el lanzamiento de Playstation 5 O cuánto tiempo después del lanzamiento El desarrollo va bien y sin problemas Pero hay mucho que hacer todavía Así que ya veremos Así lo dijo un portavoz de Push Square Por otro lado Para dar cuenta del buen paso Que lleva al desarrollo de Quantum Error La desarrolladora compartió a través de Twitter El render de varios enemigos Del juego Pues bueno Es lo que os estaba comentando Si vemos este indicativo Y vemos los indicativos que nos está dando Por ejemplo CD Projekt Red Y los indicativos De varias compañías De varios juegos Que ya están anunciados para la Next Gen Pero que no confirman todavía Su lanzamiento para el día 1 Pues lógicamente podemos tener O podemos esperar Un inicio de generación Pues muy de juegos mejorados Con juegos que se lancen Con parches Mejorando un poco Lo que es gráficamente los juegos Y poco más Esto ya lo vivimos Con PlayStation 4 Un inicio de generación Que le costó arrancar Con varios juegos exclusivos Pero poco más O sea Me refiero a juegos nuevos De nueva generación Pero poco más Además Si a esto también le añadimos Que Xbox Tiene la política De que todos los juegos Que se lancen En la actual generación O en la Next Gen Serán jugables En la actual generación Pues ya nos están dando El indicativo De que El principio de generación Va a ser Un poco Pues si me permitís Llamar la palabra Y creo que todos La estáis pensando De refritos De juegos que se pueden Jugar en la actual generación Y Y así es como irá la cosa Esto Lo estamos viendo Lo que está claro Es que En mayo Será un mes clave Porque como os comenté ayer Los eventos Para PlayStation 5 Y Xbox Series X Se celebrarían El próximo mes Y es que Nuevas informaciones Nos llegan Como ya sabéis Y está en palabra de todos La crisis del coronavirus Está afectando A la industria del videojuego No solo En lo que os estaba comentando Anteriormente Sino también En El retraso Del lanzamiento De algunos videojuegos Cancelamiento De eventos Y Como ya sabéis Uno de los más importantes El E3 2020 Que se fue al garete La feria más importante Del sector de las consolas Y videojuegos Lógicamente Se fragmentará En eventos digitales Durante el mes de junio Sin embargo Las nuevas consolas De PlayStation 5 Y Xbox Series X Tendrían Dedicado Eventos Un mes antes Según analistas Como os expliqué ayer Daniel Hama Tanto Sony como Microsoft Piensan en dedicar Presentaciones a PlayStation 5 Y Xbox Series X El mes que viene En mayo La cancelación del E3 Provocó que las compañías No tengan que dedicar Sus eventos en exclusivo A dicha feria Por lo que podrán organizar Libremente Durante lo que resta El año 2020 Ya conocíamos que Microsoft Planea una presentación De Xbox Series X En mayo Y otra de Xbox En general Para junio Y ahora todo apunta A que Sony Hará lo mismo Con PlayStation 5 Además En los próximos meses Se presentarán De forma escalonada Diferentes juegos De Next Gen De cara al lanzamiento De ambas plataformas A finales de año Daniel Hama Dice lo siguiente Con el E3 cancelado Muchas de las revelaciones Anuncios planificados Se han eliminado De esa sola semana Algunos ahora Son mucho más tempranos Otros mucho más tarde Algunos todavía Durante la semana del E3 Las primeras presentaciones De juegos de próxima generación Son también mucho más temprano Esto no significa Que no vaya a haber Anuncios importantes Durante los días del E3 2020 Esto que quede claro Pero la información Que se irá distribuyendo Entre el próximo mes de mayo Junio y julio Y los meses venideros Pues irá poco a poco Aunque claro Esto podría sufrir cambios De última hora Por la situación Que vivimos Aunque Playstation 5 Y Xbox Series X Mantienen su lanzamiento Para finales de este año 2020 Otra voz Destacada De la prensa De videojuegos Tom Phillips De Eurogamer Ha destacado Que los eventos De Sony Microsoft Y también de Nintendo Y otras compañías importantes Que no nos olvidamos De ninguna Se irán desvelando Mesa a mes Ya que no existe La obligación De presentar Las demos La nueva información Para esa semana Del 9 de junio Así que sin una fecha Límite firme Para llegar a las versiones Para el E3 Y con equipos Que han perdido el tiempo Para trabajar a distancia Se espera que los anuncios Estén más espaciados Este año Más espaciados En el tiempo Vamos a saber Lo que el E3 Revela Mayo, junio, julio Y los meses venideros Y esto significa Solo una cosa Que muy pronto Sabremos mucho más De las consolas Playstation 5 Y Xbox Series X Que muy pronto Sabremos Como los videojuegos Que acompañarán Su llegada a las tiendas Como os estoy diciendo Muchos de ellos Se retrasarán Tendremos mucho refrito Tendremos mucho juego mejorado Y pocas novedades En teoría Para esos primeros meses De generación O por lo menos Esa es la sensación Que nos están dejando Las compañías Recordad Que para el evento Como os dije ayer El evento de Xbox Se estima El 5 de mayo Día en el que Microsoft Habría escogido Para celebrar El alcedo evento Aunque de momento No hay nada confirmado Si queréis saber más Sobre esta información Pues solo tenéis que mirar Solo tenéis que ver El video El video anterior a este Para enteraros de todo Todo y todo Así que Gracias Espero que os haya gustado La información Como siempre Dejar a tope vuestro like Yo os espero en el directo Esta tarde Hasta la próxima Chau chau Subscribe Motherfucker Chau 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 chau